Por aquí Y voy tambaleando, parapeteando un guayabo que ya me tiene amarillo Yo que en el campo amoroso he sido un hombre tan fuerte y estoy que casi me humillo Nunca he sido un hombre vago y hoy a doloroso atrago, a chimo y a cigarrillo Me echó a perder una dama que tiene el alma profana y un corazón de pardillo Ayer que volví a mi rancho lloré en la pata un trompillo Al ver que mi caballito renqueaba con hormiguillo Mordido por los murciélagos y la crincha en el cabillo Fui a darle vuelta al potrero y arremenda unos portillos Yo sentía que mi corazón se me volvió a picadillo Y me latían sus recuerdos con los golpes del martillo Mordido por los murciélagos y la crincha en el cabillo La nota que me dejó, la tarde que se marchó, la conservo en el bolsillo Con las iniciales de ella, un pañuelo y un retrato, un prendedor y un anillo Y a mis amigos comentan, Manolo se volvió loco, es que le doy alto el tornillo Porque dentro a la cocina y agarro a pata las ollas, los calderos y pocillos Hay noches que me levanto enredado con el tornillo Y me dejo y lo sentado oyendo cantar un grillo Que no sé si es que se burla o llora entre los ladrillos Ya me prohibieron portar el revolver y el cuchillo Pero si ella no regresa, me encaraman un jabillo Y allí me hallarán hortado con un rejo por el galillo